Hoy comenzamos con uno de ellos, estamos hablando de Enrique Romero por parte del PTS en el Frente de Izquierda que se va a estar presentando por primera vez como candidato a Intendencia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Maricruz, Adrián, a toda la audiencia. Bueno, para arrancar, primer pregunta, ¿no? Algo que nos interesaba abordar es, bueno, desde tu mirada, desde la mirada de tu fuerza, ¿cuáles son las principales problemáticas que tiene Viedma hoy en día? Bueno, primero una problemática que es de todo el país, porque no podemos separar Viedma de toda la realidad que se vive a nivel nacional, que es el problema de la inflación, una inflación galopante y que hoy por hoy, por ejemplo, tiene la resistencia de sectores de trabajadores y trabajadoras de la educación, que como ya es noticia pública, volvieron a resolver, continuar con las medidas de fuerza por el aumento salarial para superar el techo inflacionario. Desde ya que el problema de la inflación es un problema re complejo y, bueno, nuestros referentes, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, tienen una batería de medidas junto con todo el frente izquierda para atacarlo de raíz, que tiene que ver con evitar la fuga de divisas, nacionalizando los puertos del comercio exterior y también una única banca nacional. Eso son medidas de fondo. Pero lo que también es cierto es que en todas estas negociaciones salariales los gobiernos que actúan como patronales de los sectores estatales siempre van a la baja, siempre van a la baja ajustando el presupuesto de partidas para los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, primero del frente izquierda tenemos trabajadoras, trabajadores docentes, estatales y jubiladas y nosotros apoyamos el conflicto, somos parte de las docentes y las y los docentes que van a ir al paro y desde ese punto de vista, si ellos triunfan y superan el techo salarial, van a estar de conjunto la clase trabajadora en mejores condiciones para evitar que siga creciendo la pobreza por el índice inflacionario. Eso primero. Y después, bueno, hay un montón de problemáticas vietnenses. Otra que tiene que ver con la falta de trabajo, que eso es doble, porque por un lado vos tenés sectores de trabajadoras y trabajadores que trabajan un montón de horas. Capaz que trabajan poco, porque hay algunos que son estatales y trabajan 6, 7 horas, pero después tienen que salir a buscar la changa, tienen que salir a revender en las ferias. Hay ferias por todos los barrios y vos vas a comprar, a hablar. Estamos haciendo campaña en esos lugares y son enfermeras, son docentes. Es una realidad que tienen que salir a buscar el mango una vez que terminan de trabajar. Esa es otra problemática enorme de Viedma. Después hay problemas infraestructurales, como es el problema de las cloacas. Es un grave problema. Inclusive todos los candidatos hablan del problema de las cloacas, el problema del agua y de los servicios de luz. Eso es así. Pero ¿cuál es la solución de fondo? Bueno, nosotros queremos hablar de eso acá y en toda la campaña. Y después otro problema muy grave es el problema habitacional. Es un muy grave problema que atraviesa Viedma, que han crecido bolsones de pobreza y nuevos asentamientos durante toda la pandemia. Pero también es un problema de que no hay loteos como para que un sector de la población pueda tener un plan de viviendas. Y ese es otro punto que nosotros queremos charlar acá y en toda la campaña. Bueno, y justamente a eso queremos ir también. ¿Cuáles son las propuestas? ¿De qué manera se pueden desde su espacio encarar estas problemáticas? ¿Cuál es el proyecto que tienen para esta ciudad? Bien. Particularmente con respecto, por ejemplo, al problema del trabajo. Nosotros a nivel nacional hicimos conocido desde el 2019 más o menos, con Nicolás del Caño a la presidencia, que frente a la grave problemática de la falta de trabajo es necesario hacer un reparto de las horas de trabajo que se trabaje seis horas, cinco días y que si eso se impone en las grandes industrias, en las grandes empresas, se generarían centenares de puestos de trabajo en la localidad y a nivel nacional un millón de puestos de trabajo. Te estoy hablando de la Ford, te estoy hablando de la Volkswagen, te estoy hablando de, por ejemplo, en Viedma. Eso se podría aplicar en la Anónima, se podría aplicar en Changomás, que es Walmart, ¿no? Se podría aplicar en la cooperativa obrera, en Hiperte y Welche y en el propio Fridebi. Si nosotros logramos que se genere un nuevo puesto de trabajo bajando las horas de trabajo sin que eso afecte el sueldo, que el sueldo siga siendo un sueldo acorde a la canasta familiar, se pueden generar nuevos turnos de trabajo en todos esos lugares y que resolvería una desocupación que es crónica. Maricruz, estábamos investigando cuál es el nivel de desocupación en Viedma. Entonces fuimos a la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares dice que es el 0,8%. ¿Cómo puede ser esto? Entonces charlábamos, ¿no? Con mis compañeras, compañeros. ¿Cuál es el secreto de ese índice? Bueno, en Viedma, la tasa de personas que buscan trabajo es el 10% menos que el promedio a nivel nacional. Es decir, que hay un 10% que ya no busca trabajo, ¿sí? Es decir, una desocupación crónica, ¿no? Y respecto de este problema del trabajo, para nosotros es fundamental trabajarlo también sobre el sector de la juventud. Porque está creciendo mucho todo lo que es el trabajo informal, el trabajo precarizado, ¿no? De los contratos basura o lo que antes se conocía como trabajo en negro que es el trabajo informal. Y para nosotros el problema del trabajo hay que atacarlo de raíz dándole todos y plenos derechos a esos sectores. Por ejemplo, mi pedido, ¿no? Los trabajadores, las trabajadoras de mi pedido. Eso creció un montón en la pandemia y se consolidó. Pero hace dos, tres meses atrás, los pibes de las motos estaban haciendo un piquete en el Ministerio de Seguridad porque les habían afanado las motos. Y entonces exigían algo que es de sentido común, seguridad para que ellos puedan laburar. Pero la realidad que esconde eso es que no hay una relación laboral con esas aplicaciones. Que son aplicaciones multinacionales, ¿no? Y que con ellos no se hacen ni cargo. Ni de ART, ni obra social. Se tienen que hacer monotributistas. Entonces, para nosotros el problema del trabajo es un problema fundamental y que atraviesa una juventud que, como te digo, hay un 10% de esa juventud que no consigue trabajo. Enrique, bueno, para continuar con otros ejes, bueno, nos habíamos propuesto pensar, bueno, ¿qué proyectos podrías tener en temas como, por ejemplo, el transporte? Uh, bien. El problema del transporte, el otro día leíamos en el diario Río Negro que otorgaron nuevos subsidios a todas las empresas a nivel provincial, entre ellas, Seferino. Ustedes saben, Seferino tiene el monopolio del transporte público en Viedma y también en Puerto Madryn, ¿no? No es una empresita familiar. Es una empresa que mantiene un monopolio, que es el que lleva a la gente al cóndor. Y desde ese punto de vista, ellos reciben, desde enero a abril, todos los meses, desde enero a abril, 20 millones de pesos en subsidios nacionales. Esos subsidios los reciben todos los años. ¿Y cuánto le aumentaron los subsidios este año? El 117%. A los trabajadores les aumentan un 80, un 90, un 6 por mes, ¿no? Y todos saben cuánto gana un trabajador, cuánto gana un estatal, un docente, un empleado de comercio como yo, pero nadie sabe cuánto ganan las grandes empresas. Entonces, para nosotros, a Seferino, hay que cortarle el chorro. Para nosotros, lo que se trata es de municipalizar ese servicio, que es recontra deficiente. Fíjate, vos fíjate, en la pandemia transcurraron tres líneas de colectivo. No pasa más el colectivo por el Puente Viejo, ¿no? Nosotros pagamos, yo voy a laburar en colectivo y hago horario cortado, ¿no? Yo pago 98 pesos el colectivo, es decir, 400 pesos por día. Desde ya que camino varias veces para ir a trabajar, para ahorrar ese mango. Pero es una realidad que, inclusive, hay personas ancianas que no se pueden ni subir a los colectivos. Hay personas con discapacidad y que no tienen colectivos ni siquiera con rampas. Entonces, frente al problema del colectivo, que preguntaban, nosotros creemos que se tiene que municipalizar ese servicio que funcione. Inclusive, porque hay que hablar de los derechos de los trabajadores de Seferino. Trabajan nueve horas por día ellos y no tienen descanso cuando están manejando. No tienen ni siquiera una matera para ir a descansar cuando están manejando. Entonces, para nosotros también hay que hablar de esa realidad. Y ellos, junto con los mecánicos de la empresa, tienen que tener la posibilidad de administrar un servicio público municipalizado junto con un comité de usuarios. Que por barrios digan por dónde tiene que pasar el colectivo, cuál es el mejor horario para ir y volver. Porque es la verdad, Seferino hace lo que quiere. Ni siquiera tenemos colectivo los domingos en Vierna. Enrique, algunos puntos quizás para pimponear un poquito más rápido, que tienen que ver con infraestructura, medio ambiente, cultura, educación, salud y trabajo. De trabajo ya hablaste más o menos, pero de los otros puntos, ¿qué nos podrías decir así brevemente? Y sobre todo pensando en que mencionaste este problema que hay, que es el acceso a la vivienda, a la tierra y a la vivienda. Por ahí, ¿estaría bueno empezar por ahí? Bueno, sí, claramente hay un enorme negociado entre el Estado provincial con las inmobiliarias, porque acá hay un enorme negociado con las casas que se le alquila al Estado para que trabajen. Entonces nosotros eso queremos terminarlo de raíz. Y hay que hacer un plan de obra pública. El municipio tiene que hacer un censo para definir cuáles son las necesidades habitacionales y poner a lotear todos los terrenos fiscales que tiene el ejido municipal que no lo quieren hacer. Y cuando lo hacen, lo hacen para 100 lotes y se tienen que anotar hasta 7.000 familias. Eso es terrible para nosotros lo que se trata de hacer. Verdaderos loteos populares en cantidad y hacer un plan de obra pública que dé resolución al problema de la vivienda y el trabajo. Eso es fundamental. Después me preguntabas por otras más. Sí, teníamos cultura, salud, educación, medio ambiente. Así rapidito para que nos dé el tiempo. Bueno, mira, sobre el medio ambiente, ustedes saben, Arabella Carreras está vendiendo las aguas del Río Negro. Todo lo que significa, el Valle Inferior va a ser afectado porque van a ser la venta de las aguas, 150 metros cúbicos por segundo de las aguas del Río Negro, las van a llevar al polo petroquímico de Bahía Blanca. Nosotros llamamos y alertamos de que hay que defender el ambiente y hay que defender el río. Eso es algo muy importante. Respecto de la cultura y lo que es el esparcimiento y el ocio de la juventud y de todas las familias, no hay ni siquiera un colectivo que vaya de la Valle al Parque Ferreira. No hay ni siquiera un camping municipal en Viedma. ¿Qué Viedma es la que venden los otros candidatos? Para nosotros se trata de hablar del lado B de Viedma, de lo que está atrás de los bulevares, de lo que están en los fonabis, de esos que no tienen ni siquiera tiempo para divertirse porque están laburando o no tienen ningún tipo de posibilidad porque no tienen un mango. Pensando en las necesidades y en nuestra ciudad y también en cuestiones que también se pueden ir trabajando con redes. Pensaba en políticas, por ejemplo, para las mujeres, políticas de género y para las infancias, que muchas veces son quienes quedan relegados en las campañas y en la agenda pública. Qué importante, Maricruz, lo que decís, porque es una realidad. Nosotros, yo, nuestra primera candidata a primera concejal, Normi Báñez, ella desde ya es una docente jubilada, pero también es una referente de un montón de luchas, y entre ellas la defensa de las infancias. Y eso es muy importante porque en una ciudad, ¿dónde qué hay? ¿Una sola casa de refugio? ¿Qué tiene? ¿Ocho camas? Esa es toda la política que tiene Arabella Carreras para resolver un gravísimo problema que es la violencia a la mujer en el plano doméstico, en el plano laboral. Porque acá también hay que decirlo, acá se le concesionó a un condenado por abuso sexual, una concesión de un restaurante de La Costanera. Entonces, ¿qué ejemplos da el municipio respecto de estas cosas? Nada, desde ese punto de vista es totalmente necesario aumentar las partidas presupuestarias para que haya un plan de emergencia de género y que haya casas, refugios, inclusive licencias laborales y créditos a tasa cero a las madres y a las mujeres que sufren esta situación. Tenemos algunas preguntas. Esta es la pregunta imprevista porque son algunas de las preguntas que dejó nuestra audiencia en Instagram, en arroba, en TV Viedma. Son tres, pero te leo las tres y elegís una para responder. Bueno. Dale. La primera dice, ¿es cierto que los diputados del FIT Unidad ganan igual que una maestra? La segunda dice, ¿cuál es la problemática más importante acá y cuál sería su primera medida al respecto? Y la tercera dice, ¿cuáles son las políticas de género que priorizaría y cuáles son las que sancionarían? Bien. La uno que tiene que ver con... Es verdad, las bancas nuestras ganan el equivalente a un sueldo de una maestra. Y todo el resto se destina a distintas luchas, a distintas organizaciones que están en fondos de huelga, por ejemplo. Si nosotros ahora vamos a la huelga docente y esto hace que las trabajadoras y las trabajadoras no cobren su sueldo, las bancas de Nico Delcán y de Miriam Bregan pueden estar a disposición para hacer esos aportes de fondos de huelga. Lo hemos hecho inclusive en el acampe de la comunidad de Kenkentreu. Nos hemos puesto siempre a disposición de distintas luchas haciendo aportes. Yo se lo preguntaba inclusive a un concejal del Frente de Izquierda de Neuquén. Y es verdad, nosotros cobramos 100.000, 120.000, 140.000, lo que gana cualquier trabajador y el resto es destinado a diferentes luchas y organizaciones agroirios y populares. Bueno, hacemos la última para cerrar. Esta se la podés decir directo a la cámara que está ahí. Es, bueno, ¿por qué hay que votar? Bueno, en primer lugar, nosotros lo que vemos es que estas elecciones son desiguales. Los grandes partidos que mueven millones en publicidad están haciendo que ni siquiera tenga la izquierda la posibilidad de presentar de igual a igual las propuestas al conjunto de la población. No hay espacios gratuitos. A la vez te imponen que el 5% de los votos recién vos podés obtener una banca. Es decir, hay un piso proscriptivo. Y por otro lado, en el cuarto oscuro van a haber un montonazo de boletas de Alberto Beretinec, de Castro. Inclusive hoy me enteré que Sabatella va a tener dos boletas. Una por Unidad Popular y otra por el par. Entonces nosotros denunciamos esas maniobras. ¿Y eso qué hace? Se aseguran que en la legislatura y en el Consejo Deliberante no haya oposiciones. Verdaderas escribanías que le firman cada uno de los proyectos. Por eso nosotros decimos, la izquierda puede entrar, hay que conseguir 21.000 votos a nivel provincial, 3.000 votos en Viedma, y con eso Norma Ibáñez, a luego Abuso, que es nuestra candidata a la legislatura, podría entrar y desde ahí la izquierda poder llevar las voces de los trabajadores, de los que defienden el ambiente, de la juventud y de las mujeres, a todos estos organismos para dar la pelea, para salir por izquierda de esta crisis. Bueno Enrique, queremos agradecerte muchísimo por esta visita, por traernos, traerles a los vecinos, a las vecinas, tu propuesta, bueno, camino a lo que va a ser el 16 de abril. Sí, exactamente, muchísimas gracias Enrique. Gracias a ustedes por el debate y bueno, estaremos en contacto. Bueno, vamos a un pequeñísimo corte. Pequeñísimo corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.